Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy les voy a hacer como una especie de tutorial de un tutorial. Es que todavía no sé cómo llamar este vídeo, aunque es una estupidez decírselos ahora porque, bueno, probablemente no. Obviamente ya va a haber un título en este vídeo, pero ahora la Lucía del pasado, o sea, la Lucía que está hablando aquí ahora, no sabe qué título ponerle, pero cuando lo estén viendo ya estará puesto, así que tampoco tiene mucho sentido que lo diga ahora. Quería hacer como una especie de tutorial sobre cómo hacer que un tutorial funcione. Con este vídeo no quiero decir que soy una maquilladora profesional, que yo aquí sé de todo, no sé qué, no sé cuánto. Yo simplemente maquillaje es mi hobby. Yo estoy todo el día viendo tutoriales de maquillaje y yo siento que he progresado, que antes a lo mejor pues no me sabía pintar o no me sabía sacar partido, no sabía lo que me quedaba bien y ahora pues yo creo que sí. Pero bueno, ya sin entretenerme más, vamos a comenzar con el vídeo. No utilices un solo pincel para pintarte todo el ojo, ya que este no podría aplicar las sombras de la manera que queremos. Y más encima no utilizamos un primer. Como ven aquí estoy utilizando una brocha, un pincel perdón, para difuminar en la cuenca, pero antes de eso voy a poner primer y voy a utilizar varias sombras. No voy a utilizar una sola sombra para hacer un ojo ahumado, tendré que primero hacer una sombra de transición porque a pesar de que parezca una tontería, porque se ven sombras muy claritas y vamos a poner negro encima, va a dar el efecto de que está bien difuminado y no un efecto de puñetazo que es lo que suele pasar con los smokey eyes. Respecto al eyeliner, no inclines ligeramente tu cabeza como para estirar el pliegue del párpado porque va a dar la sensación de que te estás haciendo el eyeliner súper bien, pero en el momento en el que pongas el ojo de manera normal otra vez, no se va a ver cómo lo estabas viendo y no va a quedar bien. Conoce los trucos que te vayan a funcionar a ti y a tu forma de ojo y yo personalmente lo que hago es que hago un pequeño punto donde termina mi pliegue del ojo e intento no pasar por encima el eyeliner y eso hará que se verá de igual manera con el ojo abierto que con el ojo cerrado que de cualquier manera. Comprende que a lo mejor la youtuber a la que estás viendo puede que no tenga el mismo tipo de piel o tono que tú, por lo tanto conoce lo que a ti te funciona y utilízalo. Yo en este caso estoy utilizando la Make Up For Ever que yo siempre pensé que me gustaba porque a todo el mundo le gustaba y al final me acabo dando cuenta de que en verdad a mí me viene seca y no es la base que a mí me gusta a pesar de que a muchas otras personas sí. No olvides utilizar un primer, esto es súper importante antes de ponerte la base. Hay un montón de tipos de primer, hay para matificar la piel, para hidratarla, no sé qué, no sé cuánto. Yo en mi caso utilizo una que me hidrate la piel porque yo tengo la piel muy seca y ahora estoy utilizando una base que a mí sí que me gusta mucho que es una de Bourjois que encima es súper barata y estoy utilizando una Beauty Blender porque siento que va a absorber todos los excesos de base. De nuevo utiliza un tapa ojeras que te funciona a ti y no a los demás sino a ti y aparte de eso a pesar de que tiene que ser algunos tonos más claros respecto a tu tono de base tampoco tienes que excederte porque esto no creo que sea muy favorecedor o por lo menos a mí no y no olvides sellarlo porque si no se van a quedar grietas. Y yo aquí ahora estoy utilizando un tapa ojeras que es el que uso siempre, ya ustedes me conocen, que es el que a mí me funciona y no solo me tapo las ojeras sino que también le doy un poco de luz a lo que es la frente, la nariz y la barbilla y lo voy a difuminar con una Beauty Blender en vez de con una brocha para la base y también lo voy a sellar con polvos traslúcidos. Contornear y broncear no es lo mismo y no deben de confundirse y sobre todo cuando es un producto en crema ya que esto puede dar el aspecto de que tenemos la piel como llena de barro y eso no te da un look más atractivo. Aplica el contorno tan solo en donde se debería de formar una sombra debajo de tus pómulos y esto hará que tu cara se vea un poco más fina y con forma. Utiliza el mínimo producto indispensable para crear la ilusión de que hay una sombra. A la hora de aplicar colorete cuidado porque suelen ser muy pigmentados y además hay que ser precisos porque nada más que hay que aplicarlos a las manzanas de nuestras mejillas. Además antes de ir con productos en polvo primero hay que sellar la base, por lo tanto antes que el colorete y antes que el bronceador, si es que son en polvo y no en crema, hay que sellarlo con polvos traslúcidos y una vez eso hecho, ahora sí voy a utilizar un bronceador y lo voy a aplicar justo por encima de donde hemos contorneado y esto dará la sensación de que tenemos un poquito más de color, no forma. Y después voy a aplicar colorete efectivamente a mis mejillas y de poco a poco. Respecto al iluminador, no se engañen por lo que ven ahora, no queda bien tener, o bueno por lo menos bajo mi punto de vista tener toda la cara absolutamente brillante y miran que a mí me encantan las caras brillantes pero no. Utiliza el iluminador donde tu rostro normalmente mostraría un poco de luz que es en la parte más alta de tus mejillas, en la punta de la nariz, a lo mejor un poco en la frente, en el arco de cupido y en la barbilla. Intenta no hacer el maquillaje de los ojos una vez que hayas hecho tu base ya que podría quedar restos de sombra en la zona de la ojera y esto la volvería a hacer negra y también para hacer la parte de abajo de los ojos utiliza una brocha más precisa como la que les voy a enseñar a continuación. Esta con forma de lápiz y con sombras más claritas de las que has usado arriba y las sombras más oscuras tan solo ponlas en la zona más afuera del ojo. Y también no olvides de utilizar un lápiz siempre ya sea blanco, negro o lo que sea yo utilicé el negro pero el blanco queda muy bien también ya que esto hará que tu maquillaje de los ojos se vea más completo y tampoco olvides iluminar tu lagrimal. En cuanto a las cejas aquí se me olvidó enseñar el tono que estaba utilizando pero básicamente estaba utilizando un tono más oscuro del que normalmente uso y eso puede llegar a quedar demasiado excesivo y poco natural. Además no olvides de que deberías de cepillarte las cejas antes de ponerte sombra o algún lápiz de cejas o lo que sea por encima. Siempre recomendaría que te rellenen las cejas porque siempre dan un poquito más de volumen siempre, no sé, creo que enmarcan muy bien el rostro. Y también no olvides de cepillarlas después para eliminar cualquier rayón. Teniendo en cuenta otra vez el hecho de que podamos tener tonos de piel diferentes puede que a lo mejor lo que es un nude para una persona con la piel más oscura que la mía se vea eso, un nude y en mí se vea demasiado oscuro. Así que cuando te hagas un ojo ahumado yo siempre voy a recomendar que te pongas un nude en los labios para ti y para mí un nude es un nude muy 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 claro. Y bueno, este es el resultado final de las dos partes y bueno, lo primero y lo más importante creo yo también es la práctica. Cuanto más practiques creo yo que mejor te va a salir. Yo creo que con los años he ido mejorando. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden de dar like, suscribirse, dejar comentarios, compartir todas esas cosas que saben que eso ayuda mucho, 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 mucho. Y bueno, yo lo veré la semana que viene con un nuevo vídeo. Y eso, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!